Estamos con Valentina Baelo, que bueno, en este caso nos va a contar de un nuevo espacio para el deporte, para el tenis y bueno, vos vas a ser la profe y nos vas a contar entonces, ¿cuándo va a arrancar estas clases y dónde? porque también es una novedad que se van a reabrir las puertas de estas canchas Exactamente, mirá, nosotros vamos a arrancar el día martes, este martes, acá en las canchas de Maxi Contantini en Avenida Antártida, al 700, y nada, contenta por este lugar, la verdad que muy agradecida con Maxi Contanos, vale, por ejemplo, también, si todavía hay cupos tal vez para que se sigan inscribiendo ¿Y desde qué edad pueden hacer este deporte? Desde los 5 años en adelante me parece la edad más óptima, digamos, para empezar a desarrollar la parte de motriz Este, nada Y es una ayuda también a los chicos, porque considerando que tal vez tuvieron poca actividad, hacer un deporte les va a ser bien No, desde ya, sobre todo en esta situación así, me parece algo que es súper sano, que no... a raíz, o sea, en la parte mental, en la parte que te organiza a nivel alimentativo Vale, y contanos también, por ejemplo, vas a tener entonces, a partir de los 5 años, todas las edades, vas a dar una vez a la semana, dos veces, ¿qué días? Las clases son dos veces a la semana, una hora, que tenemos, se divide en tres categorías clases grupales, clases individuales y clases dobles Bueno, varía el costo, dependiendo de la clase que uno elija Este, nada, son dos veces a la semana, una hora Vale, y contanos, ¿cómo se puede la gente comunicar con vos para, digo, para asesorarse o para preguntarte si tenés cupos? ¿O dónde se pueden acercar? No, a través de cualquier red social mía, Valentina Bailo Vilela en Facebook o en WhatsApp, que está en la página o en Instagram, que es Avenida y en Bajo Antártida Tenis y en Bajo Avenida Antártida Ok, genial, entonces, bueno, entonces se reabren las puertas de estas canchas a partir del 1 de marzo, podríamos decir Exactamente, estamos acá con Maxi, ya vamos a terminar de dejar todo en orden acá y bueno, si a futuro esto sigue creciendo como viene, tenemos idea de acomodar aquella cancha allá Ok, vale, muchísimas gracias, felicitaciones Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio